No me gusta que me sigan el rollo, que me palmen el hombro y me llenen de halagos Yo conozco las víboras envidia, porque entre las espinas siempre voy caminando Por cierto yo soy Iván, Iván Archibaldo No pregunten que camisa llevo, ya saben a que me atengo, no lo tomen personal No me gusta para nada los artistas, los fancoches de revista, la verdad me caen muy mal En la mafia existen las familias, y la mía es la Guzmán ¿Para qué le surge tanto a mi padre si en los cabos hubo chance pero les faltó cerebro? ¿Qué cayó, vi el muerto en Guatemala? ¿Qué información más falsa es broma dijo mi viejo? Antes que el chapo caiga, primero se muere Chabelo Y los güeros que se rompen la cabeza, como gallinas ciegas, pero no dan con bola Ni yo mismo sé dónde está mi padre, pues cambia de lugares a cada media hora Mientras peina en la Sierra Madre, el Augusto se pasea por Roma Como hermanos, somos bien unidos, al Alfredo no descuido, compartimos la sangre Nos han visto por Guadalajara, compa Sergio sin palabras nos salvaste de la cárcel Nos jugamos de volada, con el pano en todas partes Un águila bañada en oro blanco, un escuadrante y huachos defiende mi corona A mi lado va un cholo de barrio, un pano y un bravo y un cabo que es mi sombra Desde niño me han cuidado, pues la mafia no perdona Ya lo sé, me tuvieron en sus manos, es muy viejo ese dato y con él van a morirse Soy Iván, Iván Archibaldo, pero para ustedes ya soy Iván el Terrible De coraje les hará un infarto, o tal vez lo que le sigue Soy Iván, 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 Iván